Música Hola que tal velociraptores y velociraptoras Bienvenidos a un nuevo video de la Velociraptora Blue Yo estamos aquí probando un nuevo juego que como veis se llama Wildwood y sé muy bien que la cámara es una mierda, ¿vale? Pero si quiero grabar mis reacciones, que es lo gracioso de esto Voy a tener que grabar así con el móvil Es decir, voy a tener que hacer dos cortes El primero va a ser con el móvil y con el ordenador Los dos al mismo tiempo si quiero que esto quede bien Así que si algunas partes quedan un poco raras O veis que no coinciden Es porque los cortes no me han salido bien Yo lo he intentado Esto es un juego que me han recomendado mis suscriptores antes de ayer O ayer creo que fue, que se llama Wildwood Y creo que ha salido hace una semana Me ha parecido bastante curioso Solo vale 3€ en Steam 3 con algo posiblemente No sé si estoy en lo cierto Voy a subir un poco más esto porque no se me ve muy bien Pues eso Lo he comprado porque quería probarlo con vosotros Y vamos a ver que tal es De momento lo único que me he podido dar cuenta A ver, puedo utilizar mando Es lo bueno de todo esto Voy a darle a continuar Escuchar No lo entiendo Y un hablar guiri Sí, sí Todo lo que tú digas amiga Pero no te he entendido nada Nada de nada Bueno Lo primero que me llamó la atención Ha sido el escenario Que la verdad que Me gusta bastante Como está puesto así Los arbolitos Me recuerda un juego que yo tuve Vale Y no voy a decir ahora que juego es Porque a lo mejor algún día Me da por subirlo al canal No lo sé Es un juego muy chorra Pero bueno Lo que me doy cuenta Esta chica solo sabe Esconderse No sabe hacer otra cosa Y no sé ni siquiera Para dónde tengo que ir Esto es un camino Pero puedo ir para atrás Para adelante Y va muy lento Vale, esto es Demasiado lento va Está demasiado lento No sé por qué la pantalla Es tan oscura la verdad Y había una oscura en realidad El ambiente es bueno Suenan los pajaritos En plan aquí está todo Todo bien Todo a salvo Y no sé Es como bastante Bastante curioso ¿No? Ya empieza a ponerse tensa La música Y con los cascos Para escuchar todo mejor Que me cuesta mucho ver En serio Press left tiger Arraig Triger to run He entendido muy bien Lo que hice Pero eso es para correr O sea que si no Vale, vale, vale Ya sé correr Ya sé correr Ya sé correr Ya sé correr De puta madre Voy a correr más Que un velociraptor Seguro que voy a correr Más que un velociraptor Eh, pero mejor no corro ahora ¿No? Hostia, pues corre bastante Bueno, bastante entre comillas Es un juego de chorra Corre bien Sí Estoy oyendo ruidos Hola Hola Dinosaurios Estoy por aquí Una mariposa Mira que bonita No sé No sé Pero me he sentido Un poco Un poco asustada De ese ruido A ver Imagino que para ahí No podremos ir Todo es camino recto No, o sea Tengo que seguir por aquí Realmente Y poco más No tiene mucho más Que hacer esto En punto si guardará El juego solo Tendré que darle yo A guardar manualmente Espero que guarde manualmente Porque una de estas Se me olvida Y no guardo Seguro Blue es así Soy una blues En Huatwood Me han arrimado y todo ¿Sabes? Es lo bueno Huatwood ¿Pero qué coño? O sea No sé qué significa Huat Pero wood Es madera No, o sea Estoy en lo cierto Espérate Hostia Que me ha pegado ¿Qué cojones? Hostia Qué ruido Hola Aquí hay una verja Atención Presiona A para Bueno A ver si me dejan abrir ¿Me dejáis abrir? ¿No me dejáis abrir? No entiendo una mierda De lo que me dicen Coño Voy a presionar la A Del teclado Mismamente Nada No puedo hacer nada Le he quedado con esto Le pego Lo pegamos A ver si se abre No sé muy bien Qué hay que hacer Dejame unos minutos Que intente Interactuar con este chime A ver si podemos avanzar En la historia Bueno pues Después de estar un rato Investigando Me he dado cuenta De que hace falta Buscar una llave Si he buscado el traductor Pues la vieja Confiable de toda la vida Así que tengo que buscar Una llave ¿Dónde coño? Hay una llave aquí Ah vale Está delante de mis narices ¿Sabes cómo? Ah vale 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 Entonces esto ya está chupado ¿No? Yo me acerco aquí el candado Lo abro Bien Primera prueba superada Un like Doy vergüenza tío Doy vergüenza De momento veo que el camino Es como Como muy lineal ¿No? O sea Tenemos aquí Las hierbas Los árboles Pero es que en realidad Hay un camino todo el rato Y Poder entrar a esta casa Es lo más importante No La puerta está bloqueada Pero eso quiere decir Que puedes bloquearla Porque es como Que puede interactuar Con las cosas Bueno No 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 En inglés No Por favor En inglés No A ver Robert No sé qué Cuánto No sé qué Del par servicios Por favor Contacta con no sé quién Del servicio del parque Es lo único que puedo entender ¿Vale? O sea Que voy a pasar de esto Pero mi misión Entonces Es contactar con alguien De este parque Entonces Lo que tiene que hacer esta chica Es llegar hasta ese lugar Me imagino Sin que Le coman los dinosaurios Si es que aquí hay dinosaurios ¿Por qué ha visto a nadie? Mejor me calla A ver si va a aparecer aquí Un terrestre Delante de mi cara ¿Sabes? A ver Vamos a seguir andando ¿Vale? Vamos a limitarnos A seguir en línea recta Y a ver qué pasa La verdad que esto se está viendo De pena O sea Se ve muy mal La mierda de esta tío O sea Necesito un Una luz ¿Por qué se ha parado la música De repente? Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escóndete Escóndete Me ha asustado Me ha asustado De verdad Lo he desbloqueado Camping Vale Ah Esto es el camping Pero pasa algo Porque me hace que Tío Si me matan No volveré a empezar Desde el principio De principio ¿No? Porque Porque no me haría Ni puta gracia ¿Sabes? A ver Espérate La música se pone tensa Vale ¿Qué puedo hacer ahora? Hola Hello Me voy a levantar ¿Vale? Espero que no me pase nada A ver Voy a interactuar con objetos Me han dicho O sea ¿Esto lo puedo coger? No Esto no lo puedo coger ¿Puedo meterme dentro de Dentro de esto? ¿No puedo tampoco? ¡No! ¿Entonces qué puedo hacer aquí entonces? En este camping Ahí hay cosas Hay cosas Para poder dormir Y pasar la noche Cartera O carter No sé qué es ¿Vale? Eh No sé qué estúpido No sé cuánto Eh Esta Hostia Estás invitado No sé qué No sé cuánto No entiendo muy bien Lo que me están diciendo Vale Estoy nerviosa Estoy nerviosa No sé qué me están diciendo Pero no me dejan interactuar Con nada En este sitio No sé qué cojones Está pasando No entiendo What Vale Espera un momento Vamos a acercarnos por aquí Una hoguera Eh Un chisme ¿Qué es esto? Déjame pasar Puto Ah Es una botella No quiero eso para nada Por un momento Pensé que era algo útil Junio No sé No sé qué Eh Eh Wonder For Big Brother Studies No sé qué No sé cuánto Escuela No sé qué No entiendo nada ¿Vale? Es el problema Que este juego está en guiri Y yo no entiendo nada de inglés Tenía que estar traduciendo Y como que You pick it You a totem Que pique El qué Perdona El totem Pero que totem Aquí no hay nada No Eso no me importa amigo No Tiene que una manera de salir de aquí Vale Voy a intentar averiguarla Vale Velociraptores Lo que había que hacer Simplemente seguir hacia delante Blue es ciega Ya os lo he dicho antes Si a veces no se entera muy bien De los sitios Creía que tenía que dar vueltas alrededor A ver si podía descubrir algo Pero es que no podía descubrir nada Así que lo único que podemos hacer es Seguir hacia delante A ver hacia dónde vamos Porque no tengo ni idea Vale Aquí hay más campamentos Hay un árbol en medio Hostia Es que al final se me mata La persona que con esos saltos Que está pegando ¿Sabes? Con lo torpe que es Y encima con las alturas Al final se mata Voy a interactuar con algo Porque es que he comprobado Que si le das mucho A este botón Vale Aquí Pues puedes interactuar con cosas Pero Es que con las botellas rotas Las botellas tiradas en el suelo No vas a poder interactuar Obviamente Es que no No tiene puto sentido Presionan el botón Ya lo sé amigo Ya gracias Gracias pero Blue Ya se había enterado Igualmente está bien Que nos lo digan No para un tutorial Pues que menos Está bien que lo digan Ah guay Estoy en el baño ¿Sabes? Puedo entrar a los baños Hola ¿Qué tal? ¿Hay alguien? ¿Se ha muerto todo el mundo? Hostia Hay grafitis y todo Madre mía Vaya ambiente da esto ¿Se pueden interactuar con algo? Eh ¿Acaba de sonar la puerta O es mi imaginación? Acaba de sonar la puta puerta No la habéis oído Es verdad Si no hay puerta ¿Cómo va a sonar la puerta? No entiendo ¿Has abierto esa? Vale Esto no tendrá nada que ver Imagino Aquí no hay nada ¿No? No hay absolutamente nada No Un váter Y te pones Te pones aquí Y cagas ¿No? Porque otra cosa Es que no Vamos con el váter De tal momento que hay ahí O sea esto antes Sería un parque ¿No? Si no me equivoco Como un parque jurásico O algo de esto O quizás solo era un parque Pero vinieron dinosaurios De ¿De dónde? Porque no tengo ni idea Ah mira mira una nota Una nota Que no entenderé Pero bueno Tap water Eh ¿Toca el agua? Eh En el lago No sé qué No sé cuánto Eh Eh No entiendo Me dicen algo De preparar una fórmula Y no sé qué De tocar el agua En el lago No sé qué me están diciendo Pero vale Gracias No entiendo muy bien Es que el juego en inglés Es lo que pasa Si alguien sabe inglés Por favor que me ayude Que me deje en los comentarios Que coño me está diciendo esta gente Que es que no lo entiendo Es que no lo entiendo De verdad O sea estoy pasándolo mal con esto O sea No os cortéis Ponerme en los comentarios Y sabéis lo que dicen Me parezco una mongola Yo aquí hablando ¿Sabes? Eh Ah vale Vale ¿Qué es esto? Tú Picas A Totem Esto es lo que me decían antes Del Totem Que no entiendo Pero es que tampoco Sé para qué sirve eso Entonces vamos a ver Que ir cogiendo cosas Por lo que estoy viendo ¿No? Vale Guay Espero que no se vuelva muy difícil El juego más adelante Porque yo con esto Me desayunan mucho Las Las cosas Venimos de allí ¿No? Perfecto Podemos seguir para adelante Seguimos Cada más adelante Ahí en esa cascada Tengo curiosidad de saberlo La verdad ¡Hala! Hostia Esto se puede volver peligroso ¿Eh? Esto se puede volver muy peligroso Velociraptores Bueno Velociraptores Pues ya hemos llegado al final De este vídeo Si os ha gustado No olvidéis dejarle un super me gusta Unirnos a la manada Si uno pertenece a ella Y recordad que nos vemos Con más y mejor En los siguientes vídeos De la Velociraptora Blue Y si te ha gustado este juego Y quieres saber cómo continúa Déjame aquí abajo en los comentarios Palabras como en plan Blue sácalo ya que no aguanto Quiero ver la segunda parte Darle ahí like, apoyo Y todo lo que podáis Y yo subiré la segunda parte Así que nada más Velociraptores Un saludo Para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!